Invítame a probar todo tu cuerpo Hay que desperdiciar este momento Y deja que el vestido resbalee sobre tu piel Mientras te hablo al oído Mis palabras que te llenen de placer Invítame a robarme tu inocencia Seré el primero en toda tu existencia Quintarte la sonrisa con caricias y amor Y hacer que en esta noche tu me entregues Por completo el corazón Invítame a ser parte de tu vida Tu sabes que te quiero Y despertar contigo todas las mañanas Abrazado a tu cuerpo Regálame lo dulce de tus labios En un beso romántico Y nunca dudes que mi amor es solo tuyo Podrías curarlo Invítame a ser parte de tu vida Tu sabes que te quiero Tu sabes que te quiero Y despertar contigo todas las mañanas Abrazado a tu cuerpo Regálame lo dulce de tus labios En un beso romántico Y nunca dudes que mi amor es solo tuyo Podrías curarlo